Bueno gente, el nuevo comandante de arquería ya está aquí, está en la ruleta y nosotros vamos a intentarlo, maxarlo hoy y hacemos, si se puede, algunos test. Y bueno gente, bienvenido a este nuevo vídeo de Rise of Kingdom. Y bueno, hoy salieron los nuevos de arquería, o bueno, el Chukelian, este como se llame, salió en la ruleta, el otro está en el gobernador más fuerte, y bueno, el otro no me interesa, este sí. Así que vamos a darle a la ruleta y luego vamos a ver cómo lo voy a testando, porque igual no lo voy a mezclar, depende la suerte que tenga. Y tenemos suerte, porque es gratis, ya me salió una cabecita, perfecto. Bueno, vamos a dar el del descuento. Dale, la estrellita que está siempre aquí. Bueno. Vamos a ver, tengo 500 y algo de cabezas universales, y depende cómo me salga este, esta ruleta igual, no creo que lo maxé, pero lo podré dejar un 5, 5, 5, 4 o 3, depende un poco la suerte que tengamos en esta ruleta. Vale. Por ahora no va mal, voy cogiendo siempre una cabecita en cada tiro, y yo dos cabecitas, casi tres. Bueno, lo que me gustaría es que salga el de 8, no estaría mal el de 8. A ver... Bueno, una vez sale, también me la pillo. Bueno... 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 Un universal... No hay suerte, no hay. Va. Vale. Bueno... una cabecita una cabecita en esos cinco tirillos, bueno, otra cabecita dos cabecitas no estaría mal que me salga uno de ocho para llegar más lejos ¿no? el que viene no me voy a quejar son cuatro cabecitas pero el de ocho, a ver solo una vez solo una vez bueno a ver vale bueno seguimos, tenemos trece mil gemitas igual, hay que ir a cargar gemitas para poder darle a los veinticinco y llegar a los por lo menos hoy al máximo y mañana a los setenta tir no estaría más no estaría pero el de ocho no ha salido uy, el de ocho nunca ha salido que no, no, no quiere salir el de ocho, no sé por qué no sé no sé por qué bueno no va a hay que cargar porque las gemas no me llenan uy, casi el de ocho otra vez casi bueno, me están entrando bastantes de uno pero uno de ocho a ver no hay gemas bueno vamos a recargar gemas y ahora venimos bueno ya tenemos estas gemitas podemos dar los últimos tres giras de cinco veces claro y vamos luego a ver cómo lo voy a poder uy, dejar lo bueno es que nunca me ha salido lo bueno uy el de ocho el de ocho cabezas increíble la mala suerte que tengo pero bueno es algo que en las ruletas anteriores también me pasaba así que nada nuevo las estrellas que no falten claro y lo que es muy raro es los saltos que pega me están pegando algunos saltos increíble ¿lo veis los saltos que pega? o sea no gira bien bien o sea da algunos saltos Lilith me está estafando pero bueno último giro y luego vamos a ver cómo lo puedo dejar ¿veis los saltos que pega? increíble bueno las estrellas que no falten y bueno vamos a coger también estos de aquí porque a ver las ruletas no tenemos que mirarlas no me salió mal del todo pero impresionante que no me ha salido ni uno de ocho impresionante bueno vamos a ver cómo lo puedo dejar con mis cabecitas que tengo ahorradas y las que me han dado y luego vamos a hacer algunos test 530 20 ya tenemos por aquí así le tenemos tres terminamos primero la primera habilidad porque está guapísima esa habilidad no me ha salido bueno familia como ya dije lo voy a dejar probablemente en 555-3 eso dependía un poco la suerte que tengo en la ruleta pero la suerte no la es más grande así que está así mañana le daré a lo mejor algunos giros para dejarlo por lo menos 555-4 pero bueno vamos a hacer igual los test aunque me falte la pericia y aquí dos bueno son un 4% y el factor indirecto que son faltan 400 pero bueno por hacer un test lo hacemos aquí en misiones cogemos de aquí cogemos este de 79 primero vamos a probar con budiga guay a este head vamos a poner el timer que está por aquí cogemos esto de aquí le damos aquí y ya tenemos el timer preparado lo que vamos a hacer es como hacía antes también atacar a uno de aquí luego atacaré el mismo y vamos con el timer a ver cuánto aguanta a lo mejor también mato a una tropa etcétera etcétera para ver cómo va de momento con budiga en cuanto a ataque le doy al cronómetro para ver lo que dura que todo está mal no ahí va perfecto tenemos cronómetro y yo me tiro hasta que termine matemos la otra estamos preparando porque va cayendo para ponerle la pausa en cuanto te mueran mis tropas vamos viendo que el que estaba atacando pues está en rojo vale un minuto doce hemos visto un minuto doce lo escribimos aquí un minuto doce gente vamos a intentarlo otra vez pero vamos a cambiar obvio el pan y vamos a coger el nuevecillo de arquería y así también vemos su gráfica o su ataque de habilidad como se ve porque eso también es lo importante aquí ponemos un minuto doce cincuenta muy importante y y este que estaba atacando pues casi cae ahora estoy aquí vamos a prepararnos para darle en cuanto le vale 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 vamos a otro verón bueno está casi ya por caer tráfica tráfica muy guapa no sé lo que parece pero está guapísimo con los flechas que están mantiendo que se caen muy guapas me gusta ahora por ahora está aguantando ya más que guay a este eje cuidado eh cuidado con esto daño hace más o menos igual a ver a ver va a caer va a caer vale un minuto veintisiete un minuto veintisiete gente y no está con pericia ha aguantado más daño no lo puedo decir pero al parecer estaba un poco mejor o sea el rojo estaba más abajo de ysg pero bueno gráfica está guapilla me parece un comandante que hasta ya así se puede usar en campo teniendo la primera habilidad en cinco eso sí ponerla en cinco porque esta es la habilidad que es muy que muy interesante porque hace mucho daño así que no está mal así como lo tengo yo ya se puede usar en campo como habéis visto o sea ha aguantado más que ysg yo salgo putz y que ysg así que ahora saldré con chuke liang y bueno importante terminar esta habilidad al cinco y las otras las podéis dejar en cinco uno uno y luego ir subiendo como queráis yo lo que he hecho es subir estos tres primeros y luego el último porque los o la velada de también se ve bastante interesante así que gente esto es todo por mi padre quitamos ahí el relojillo bueno no lo puedo sacar pero creo que es útil este vídeo para la gente que tampoco lo puedes sacar y como habéis visto ya así se puede usar así que gente sacar a este chuke nos vemos en otro vídeo y si te ha gustado este vídeo dale like y comenta lo que te ha parecido el test así que gente nos vemos en otro vídeo chao 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 both chao 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 chao